Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra Y escuchen este correo que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Y arriba Chihuahua, mi pueblo querido Eres mi tierra norteña, linda vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua La cascada vacía Chihuahua Es como lluvia de plata Que por allá por las tardes me paseaba con mi chata Que bonito es Chihuahua Chihuahua Esas liebres orejeras y los finos de Majalcán Y el gran ganado le hicieron cara blanca de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para Valiente es mi tierra, para Manzana del Valle Que por allá por la pinta me paseaba con mi chata Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy a retirar 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 Pa' gente buena Chihuahua Que valiente, noble y leal Que valiente, noble y leal Que valiente, noble y leal Pero...